Una vez examinadas las candidaturas que se presentaron, el jurado decidió, por unanimidad y tras cuidadosa deliberación, conceder el galardón a Enrique Vilamatas. La mañana de este lunes se dio a conocer el nombre del ganador del máximo galardón que entrega la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Se trata del Premio FIIL de Literatura 2015, en el que fueron recibidas 42 candidaturas provenientes de 14 países. Sobre este premio habla el presidente de la FIIL, Raúl Padilla López. Dotado con 150 mil dólares, el Premio FIIL de Literatura en Lenguas Romances reconoce una vida de creación y entrega a la palabra escrita, ya sea en español, francés, italiano, romano o portugués y todas las demás que se derivan del latín, con un aporte significativo a la literatura contemporánea. Gracias a su gran contribución en la literatura contemporánea, el Premio FIIL de Literatura en Lenguas Romances será para el escritor español Enrique Vilamatas, de quien nos habla la representante del jurado del premio, Patricia Martínez García. Vilamatas es uno de los autores que más ha contribuido a renovar la literatura de Europa y de América Latina. En su extensa obra, traducida a una treintena de lenguas, destacan títulos como Bartleby y Compañía, El mal de Montano, Doctor Pasavento, Dublinesca y Exploradores del Abismo. Por su parte, el ganador Enrique Vilamatas aseguró sentirse halagado con la entrega de este reconocimiento que desde hace 25 ediciones entrega personajes destacados. Además, habló de la vinculación de su obra con la Feria Internacional del Libro. Yo creo que este premio parece conectado con mis relaciones muy estrechas, yo creo, desde hace un cuarto de siglo con la literatura latinoamericana. Creo que el premio, este premio yo no lo veo tanto como un mérito mío, sino como un regalo muy generoso, procedente del país, México, el país que primero ha apreciado mi literatura, porque cabe recordar esto en el día de hoy, ¿no? México fue el primer país en reconocer mis literaturas. Y por lo tanto, de cierta forma, se trata de un premio que hasta tiene sentido, porque además la misma Feria de Guadalajara forma parte de mi biografía, tanto como de mi imaginario narrativo. En el imaginario narrativo entran historias biográficas muy curiosas que están relacionadas con las primeras ferias de Guadalajara. En su primera edición, hace 25 años, el premio Fil de Literatura en Lenguas Romances fue entregado a Nicanor Parra, luego personajes como Juan José Arriola, Sergio Pitol, Rubén Fonseca, Carlos Monsiváis, Fernando del Paso y el año pasado a Claudio Magris. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Alicia Presa.